Venga, le pido a ver en el escupo, no hay remis, yo también Para allá me desapego de lo que me queme o que me trene Y ya entiendo el porqué nadie está en mi level Sin antecedentes ellos conmigo no pueden Y que las cosas mal consiguieron que me envenenen De Keiser en la nueva onda, número 3 Me lo encuentro aunque se consta La realidad es frágil, se te rompe y viene el drama Yo que es la mayor mierda, manuleco, marihuana El primer bloque saco salvado por la campana Nada mereció la pena, para estoy limpio y todo sana Juventud, estoy debajo de tu cama Planea todo movimiento que no dejo pa' mañana El pasado me da igual, el presente es lo que mola La vida la basura, esto ya pasó de moda ¿Y me creo el qué? ¿Súper qué? Dime what you say, soy lo mismo de siempre pero en el suelo los pies ¿Y qué cómo? ¿Qué? ¿Se creen que yo no lo sé? A mí una cuanta puesta y de lejos lo divisé Sigo en la batalla, mis enemigos están muertos Atrapando un pentagrama en busca del quinto elemento Mira, no me pidas y pa' mí es mejor, lo siento Dentro de mí solo queda el agradecimiento de mi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.